Venga Ñango Venga Ñango Venga Kami Chile suerte Venga Venga Jorge Venga Dani Con todo Venga Jair Venga Gonzalo Venga 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 Ovoy PDF Vamos Venga 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 Y todo uno de ellos, Alexis, Jorge, Guerrero, Ángel, Cervantes, Alex, Zambrano, todos y cada uno de ellos. ¡Vamos, corredores! ¡Todos somos, eh! ¡Conténos! ¡Ahí está también mi tema! ¡Felicidades! ¡Nuestros detalles! ¡Nuestros detalles! ¡Nuestros detalles! ¡Nuestros detalles! ¡Nuestros detalles, puentes! ¡Nuestros detalles! ¡Señoras y señores! ¡Preparados! ¡Pero que esto sí! ¡Ay, pues! ¡Pero que esto no tiene pura duracel! ¡Vamos a ver las indicaciones en cuanto me digan! ¡Oscarín! ¡Oscar, ¿está listo? ¿Estamos listos? ¡Señoras y señores, corredores! ¡Preparados! ¡Ayúdenme a contar la cuenta regresiva que dice! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya arranca la carrera de élite! ¡Primera vuelta! ¡Primero dos kilómetros! ¡Cinco treinta y dos llevan! ¡Vamos a ver cuánto marcan! ¡Ahí viene! ¡Cinco! ¡Ahí viene! ¡Cinco cuarenta y tres! ¡Cinco cuarenta y tres! ¡Ahí va Pacheco! ¡Vemos! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Aquí vienen ellos! ¡Hacemos su estrategia! ¡Ahí va Dani, mira! ¡Ahí va Dani! ¡Hacemos su estrategia! ¡Apládele! ¡Ánimo mi todo! ¡Venga Brandon! ¡Venga Brandon! ¡Venga Brandon! ¡Venga Brandon! ¡Vamos Brandon! ¡Cinco cuarenta y tres! ¡Apachico! ¡Alexis! ¡Ánimo! ¡Apachico! ¡Apachico! ¡Alexis! ¡Ánimo! ¡Ánimo muchachos! ¡Ánimo bigarras! Querían ganar la meta volante Ya nomás Ahí van ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos Fabián! ¡Ahí vas! ¡Ahí viene Dani Valdas! ¡Ahí lo pasó! ¡Vamos Jair! ¡Vamos Jair! ¡Cuánto te ha dado a Dani Ortiz! ¡Ahí va a Dani Ortiz! ¡Ahí va a los Danieles! ¡Los Danieles! ¡Échale mi tomo! ¡Vale Cristian! ¡Ánimo tomo! Ahí vemos a la punta Javi Moreno en la carrera de Maratón TV Demostrando el gran estado físico en el que se encuentra el día de hoy ¡Vale! Está sacando aproximadamente 10, 15 metros ya al grupo de persecución Conformado por Robert Gaito Guitito Recién desempacado de las tierras de Kenia Ahí lo vemos Ahí vemos a Robert Jugando ya copiosamente En esta competencia marchando en segundo lugar Un guerrero de mil batallas que no se da por vencido Mano a mano con Jorge Pérez Cruz Juan Joel Pacheco Viene de menos a más Zambrano también ahí presente Levantando la mano Como diciendo a dónde van Aquí estoy Vamos a Julia Skosgei Juan Joel Pacheco Recuperando su gran estado físico Después de una operación Está yendo de menos a más Se mira excelente Muy fuerte Zambrano también ahí Con Moses Jorge Pérez Cruz Aquí espera De Con Jesús Pacheco Ahí tenemos Le dan alcance a Javi Moreno Le dan alcance a Javi Moreno 20-22 aproximadamente Aquí vemos a Javi Moreno Ahí viene Javi Moreno Javi Moreno Vamos Javi Vamos Javi Con todo Representando al estado de Puebla Entrenado por Víctor Santana Robert Gaito Guititu Toma la La punta Ahí lo vemos Ahí vemos A Jorge Pérez Cruz Un grupo nutrido Se le están acercando Al grupo puntero Saben que traen La potencia física Para darles alcance Y aquí vemos Y aquí vemos Es más de aquí También Luchando con todos Los mercados Deja Ahí lo vemos Este grupo de tres Se miran muy bien Se hace una fila india Tres competidores Jorge Pérez Cruz El grupo Condi MX Se están acercando poco a poco A Javi Moreno Se están acercando poco a poco a Javi Moreno Saben que es hoy No hay mañana Ahí los vemos Vienen recortando a Javi Moreno Ya lo tienen Ya lo tienen Ahí lo vemos Juanjoel Pacheco Representando a la casa Sabe que no se puede dejar Ahí lo vemos Ahí lo vemos Punto crucial Le dan alcance a Javi Moreno Le dan alcance a Javi Moreno En este preciso momento Le dan alcance a Javi Moreno Ahí lo vemos Ahí vemos Juanjoel Pacheco Apoyado Juanjoel Pacheco Apoyado con todos Ahí vemos las porras a Pacheco Las porras a Pacheco El que no se desmosa es Juanjoqui El que no se desmosa es Juanjoqui Ahí vemos Ahí vemos Juanjoel Pacheco Empieza a perder un poquito de contacto Pero Sabe que tiene que cerrar con todo Se le están despegando un poco Víctor Zambrano y Jorge Pérez Cruz El que no se des Javi Moreno Le dieron alcance Allá en el cruce Se está fugando Robert Gaito y Titu Vamos a esperar Vamos Pacheco Vamos Pacheco Tú puedes Vamos Moces También Eso Eso Moces Puedes Aquí viene Gonzalo Cruz El marroquí Representando a Tijuana Con todo Va dando la sorpresa De menos a más Se mantuvo en el grupo Compacto Y Y ahorita va Va rebasando competidores Se está acercando Es hoy Cruz Es hoy Tú puedes Ya los tienes Pasando el kilómetro 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 nueve Veintiséis treinta Para Cruz El marroquí Juliás Cosgay Vámonos con Vámonos con Gonzalo Cruz El marroquí Se viene el último Kilómetro Vamos Gonzalo Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Cierrale con todo Con coraje Punto crucial Moces A ver Rebasa A Juan Juel Pacheco Vamos Juan Tú puedes Se les viene Acercando Moces Guanyoqui Viene A tope Cerrando Con todo Con todo Moces Con todo Moces Lánzate Con todo Moces Go Let's go Vamos Jorge Vamos Jorge Ciérralos Ciérralos Vamos Vamos Zambrano Vamos Zambrano Eso Zambrano Excelente Vamos Javi Ciérralo Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Ciérralo Bracéle Bracéle Javi Bracéle Javi En Pachuco Cierra 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 Vámonos Javi Vamos Javi Vamos Javi Vamos Javi Échale Javi Vámonos Vámonos Javi injust 다 ¡Bien, Pachacobo! ¡Ahí está! ¡Juanjoé! ¡Alecis, míralo! ¡Alecis! 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 ¡Uy, Escote, llegando! ¡Bien, bien! ¡Muy nada más! ¡Con qué fuerza! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Gami! ¡Vamos, Gami! ¡27, 29, 46! ¡Vamos, Gami! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí va, Gami! ¡Ahí está, Gami! ¡Ahí está, Gami! ¡Bien, Gami! ¡Castillo! ¡Jolatán! ¡Bien, está, Golatán! ¡30, 0, 2! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Este es el aplauso! ¡Fernando, Daniel! ¡30, 12! ¡Gami! ¡Bien, Gami! ¡Hας! ¡Respetando empuana de gara lo que acaba de ser! ¡Que es de los categorías grandes! ¡Fabian Guerrero! ¡30, 26! ¡30, 27! ¡Fabian! ¡Biden, ahí está, Daniel! ¡Fer, r y más! Respetados, atletas, grandes como Madras, como los Danielos, que sin embargo ahí estuvieron siempre, ahí estuvieron presenciales. Jairo González, Jairo, 30, 47, 30, 48, 30, 52. Javier, Javier, Javier. Qué espectáculo vimos. Ahí está, Ángel, terminando su recorrido. Javier, 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 ahí está. Ahí está Javier, Rangel. Bien, de la colmena también, mismo representante, terminando su participación. Fue el moreno, muy bien. Fue el moreno, llegando, que viene de competir de Asia. Bien nomás, Dani Ortiz también, que sabemos que Dani también trae un trabajo muy importante últimamente. Ha estado en los fondos, medio fondo y fondo, sin embargo aquí está Dani. ¡Dani Ortiz! ¡Aguien es hincha! ¡Tengana, por supuesto, se llamanos! ¡Nuestro tema! ¡Aplauso para tema! ¡Arriba, tema! ¡Bien, tema! ¡Bien, tema! ¡Bien, tema! ¡Así! ¡Así, tema! ¡Nos dimos! ¡Nos dimos en la meta!